La compañera Fátima Garay recogió el testimonio de familiares, de personas que están aguardando la donación de un corazón o de otros órganos eventualmente como para continuar viviendo. Este es un llamado permanente, constante, que no cesa desde aquellos que se dedican en su día a día a realizar un monitoreo de la donación de órganos en Paraguay. Fátima, adelante. Sí, muchas gracias compañeros. Aquí en el Ministerio de Salud se realiza una conferencia de prensa para crear conciencia acerca de la donación de órganos. ¿Por qué? Hay varias personas que están en la lista de espera, entre ellas dos pacientes que están prácticamente en estado crítico en Milán, de cinco años, más de tres meses conectado al corazón artificial. Y también Luján, de catorce años, quien está una semana conectada a un corazón artificial esperando que una persona solidaria o familiares de algún paciente que está con muerte cerebral pueda donar este corazón tan anhelado por sus familiares. Escuchemos lo que está diciendo el doctor Belgarejo. Esto representa realmente toda una historia en la cardiología sudamericana. Esto hemos conversado realmente con varios colegas de países sudamericanos que aún no tienen la suerte de contar con estos dispositivos de altísima complejidad con que cuenta el hospital pediátrico a Costañú y el hospital San Jorge en adultos. Los tres pacientes son pacientes nuestros, Milán está hace 100 días, William está hace 60 días en el San Jorge, un chico de 29 años esperando un corazón, y hoy Luján hace, como le dijo el doctor Castro, hace una semana. Toda esta tecnología nos permitió mantenerlos con vida mientras parezca un donante. Pero no debemos olvidarnos que lo más importante aquí es la concientización, porque si no conseguimos hacer el trasplante, todo este esfuerzo no valdría la pena. Estos dispositivos son para ganar tiempo, para llegar al objetivo final, que es el trasplante de corazón para estos tres pacientes, estos dos niños y este joven adulto que están esperando hace un tiempo. Una vez más agradecimiento a todo el Ministerio de Salud, a todo nuestro equipo que trabaja incansablemente por estos pacientes y por la continuidad de estos programas. Verá un agradecimiento especial a la señora Ministra de Salud, la doctora Teresa Barán. Muchas gracias. Bueno, parte de lo que decía el doctor Melgarejo, ahora va a hablar la madre de Milan, el niño de cinco años que está hace más de tres meses conectado a un corazón artificial. El espacio que nos da la ministra hoy en día para contar un poco nuestra historia al director Castro, al doctor Melgarejo y al doctor Espinosa. Hola, disculpame. Y hoy como mamá vengo a contarle un poco lo que es la historia de Milan, ¿verdad? Es un niño de cinco años. Hoy cumplimos 101 días que él está conectado a un corazón artificial, ¿verdad? Es muy difícil el día a día. Esta semana tuvimos, este fin de semana tuvimos un pequeño, una pequeña complicación de nuevo. Cada día es más difícil, hay más complicaciones. Entonces es lo que nosotros estamos pidiendo hoy en día. Como mamá, como mamá, le pido que me entiendan, que me comprendan, que es muy difícil el día a día de Milan, el día a día de nosotros como madres, como padres, ¿verdad? Y lo que nosotros hoy en día estamos pidiendo es un corazón, es concientizar más la donación de órganos, ¿verdad? Porque donar órganos es salvar vidas, y no solo uno, varios. Porque con una donación se pueden salvar seis vidas. Entonces lo que nosotros hoy en día estamos haciendo es hacer una campaña general, no solamente para Milan, no solamente para Luján, para William, sino en general, para que la gente entienda que donar órganos puede salvar muchas vidas. Muchas gracias. Bueno, la madre entonces de este niño, Milan de cinco años, ya la escuchamos bastante desesperada, tratando de apelar a la solidaridad de las personas para lograr un donante de corazón que pueda salvar a su pequeño hijo. Volvemos con ustedes.